Aproveche el espacio para reconocer la capacidad de enseñar las matemáticas de forma más sencilla, práctica y dinámica. Jairo Camargo respaldó el trabajo de Reinaldo Núñez, un docente que decidió escribirle a la materia más controversial para cualquier estudiante. En 1973 yo estudié en el Colegio del Castillo, hice cuarto de bachillerato. Hoy vuelvo al colegio acompañando al profesor Reinaldo Núñez en la presentación de su libro Juegos Matemáticos e Historia de Barranca Bermeja. Si a mí en aquella época me hubieran enseñado las matemáticas de esta manera, si a mí me hubieran acercado las matemáticas de aquella manera, de esta manera, yo sería un genio, un genio absolutamente. Junto a su coequipero, el escritor Mario Torres Duarte, estos barranqueños dieron vida a un centenar de juegos y acertijos matemáticos, ambientados muchos de ellos en esta misma ciudad, junto con pinceladas para la memoria acerca de su historia, su vida y sus costumbres. Bueno, ahí está el libro, disfrútenlo, compártanlo, discútanlo y estudien, estudien mucho. Alguien sin estudios, alguien que se queda ignorante en la vida, es caldo de cultivo para el abuso, para el repudio, para la discriminación. Estudien, estudien. Un gran abrazo para todos. Gracias. Núñez y Duarte entregaron este ejemplar como regalo por los 100 años de la creación de la ciudad que los vio nacer, y es por eso que ahora el libro ya se encuentra disponible en la ciudad, para que los estudiantes lo tomen como una herramienta educativa fácil de aprender.